La compasión y los necesitados Había una vez un hombre de buen corazón, que a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre encontraba tiempo para ayudar a los menos afortunados. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un anciano que parecía estar en apuros. El anciano, con voz temblorosa y cansada, le explicó al hombre que había perdido su hogar y que no tenía familia ni amigos en quienes apoyarse. El hombre, conmovido por la situación, decidió invitar al anciano a su casa para ofrecerle un techo y comida caliente. Con el tiempo, el hombre y el anciano entablaron una profunda amistad, compartiendo historias y experiencias de vida. A través de sus conversaciones, el hombre aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de respetar y apoyar a los necesitados. Un día, mientras conversaban en el jardín, el anciano le dijo al hombre, Hijo mío, quiero agradecerte por tu generosidad y compasión. Eres un ejemplo para todos y Dios está orgulloso de ti. Quiero que recuerdes siempre la importancia de ayudar a los más vulnerables y de tratarlos con respeto y dignidad, pues cada persona merece amor y comprensión. El hombre, con lágrimas en los ojos, asintió y prometió continuar su labor de apoyo a los menos afortunados. La vida siguió su curso y, con el tiempo, el hombre se convirtió en un líder respetado en su comunidad. Siempre dedicando tiempo y recursos para ayudar a aquellos en necesidad. Sus acciones inspiraron a otros a unirse a su causa. Y pronto, se formó una cadena de amor y solidaridad que transformó la vida de muchas personas. Moraleja. Nunca subestimes la importancia de respetar y apoyar a los necesitados. Cada acto de bondad y compasión puede marcar una diferencia en la vida de alguien. Y al extender la mano hacia los más vulnerables, no solo enriquecemos sus vidas, sino también las nuestras. Soy de Dios.